A la Casa del Saber Entre los calendarios, ¿cuál fue el primero? En nuestros tiempos es conocido que las comunidades de cazadores-recolectores prehistóricas necesitaban conocer el paso del tiempo y de esta forma, qué fuentes de recursos alimenticios estaban disponibles en las diferentes épocas del año. Se afirma que los egipcios fueron los primeros de todos los hombres que descubrieron el año y decían que lo hallaron a partir de los astros. Así, se le atribuye al almanaque egipcio el primero conocido de la historia que surgió a principios del tercer milenio antes de Cristo. Estudiosos refieren que en los textos de las pirámides ya se mencionaba su existencia, y subrayan que el papiro Rin es el primer texto egipcio que menciona los 365 días del año civil en esa nación. El calendario egipcio estaba dividido en 12 meses de 30 días cada uno, organizados en tres períodos de 10 días. Al final del último mes de cada año, se añadían los cinco días que faltaban para completar el año solar y lo dedicaban a varios dioses. Especialistas señalan que en Egipto se utilizaron varios calendarios, el lunar, el solar de carácter civil, y posiblemente un tercer calendario lunar secundario, para calcular con precisión efemérides. Arqueólogos británicos descubrieron por estos días el que consideran el calendario más antiguo del mundo, que data de alrededor del año 8000 antes de nuestra era, y según explican, mide el tiempo a partir de las fases del sol y de la luna. El hallazgo tuvo lugar en un monumento mesolítico de Aberdezschir, en Escocia, y si los exámenes confirman la teoría, entonces el calendario precede en 5000 años al más primitivo sistema de medir el tiempo que se conozca, creado por el hombre. Vince Gaffney, responsable de la investigación, señala que durante casi 40 años, han estado tomando fotografías del paisaje escocés, registrando miles de sitios arqueológicos, que no han sido detectados desde el suelo. Señala que el presente estudio, destaca como algo especial, porque el reconocimiento aéreo, puede haber ayudado a encontrar el lugar donde el tiempo mismo se inventó, señaló por su parte, David Cowley, otro de los investigadores. Christopher Gaffney, de la Universidad de Bredford, explica que las comunidades de cazadores-recolectores prehistóricas, necesitaban conocer el paso del tiempo, y de esta forma, qué fuentes de recursos alimenticios, estaban disponibles, en las diferentes épocas del año. A la Casa del Saber. Y hasta aquí, A la Casa del Saber, programa transmitido para esta emisora, por el servicio de radio de prensa latina. La Casa del Saber. La Casa del Saber. Gracias por ver el video.